¡Roberto! ¡Ya llegó el mariachi, de voz de calidad, como terneros calientes, la tierra sin igual! ¡Ya llegó el mariachi, de voz de calidad, que suene ese guitarrón, la vi con las trompetas, con el arpa y los violines, pa' tocarles este sol! ¡Ya llegó Calixto, sí señor! ¡El mariachi, el mariachi, de Calixtlán, de Calixtlán! Y esto es fiesta y tradición, señores Puros nuevos de Calián Soy de Jalisco, tierra de hombres valientes Y por todo el orgullo mi traje charro Abalgando a galope en mi caballo Siento como se eriza toda mi piel Con las ojillas en mano voy realizando Quieros y movimientos que son huevos en el corazón Fiesta desde las misiones donde se bailan alegres sones Donde se cantan a mí y se vive en mi gracia Me equipo en su máxima expresión Hace a mi bandera un color En el ánimo y rojo yo la empuñón Con el amor Se florean gareadas como estrés Anelí, su charro, todo es belleza Que viva mi gente En el ánimo y rojo yo la empuñón Con el ánimo y rojo yo la empuñón Voy realizando Voy realizando Quieros y movimientos que son poemas del corazón Fiesta de tradiciones donde se bailan alegres sones Donde se cantan a mí y se vive en mi gracia Me equipo en su máxima expresión Hace a mi bandera un color En el ánimo y rojo yo la empuñón Con el ánimo y rojo yo la empuñón Se florean gareadas como estrés Anelí, su charro, todo es belleza Que viva mi gente Viva mi gente ¡Viva mi gente ¡Viva mi gente